judicial, no sólo por el tema de frenos y contrapesos, sino también por el tema de derechos humanos, evitar que las mayorías avasallen a las minorías. Ejemplos podemos tener muchísimos de cómo se ha dado precisamente esta protección de las minorías. Pero además este riesgo, las cuestiones prácticas de cómo llevar a cabo una elección directa de ministras y ministros implica retos muy importantes, digamos en términos prácticos organizativos, donde podríamos también tener por los riesgos de injerencias partidistas que afectarían la independencia judicial, de los poderes fácticos y económicos, desde luego, que podrían promover y tendrían los medios a su alcance para ubicar a ministros en la Suprema Corte de Justicia. Y además también el costo económico me parece que sería altísimo. Las elecciones en nuestro país, derivados de nuestra historia de desconfianza, implican un altísimo presupuesto y esto desde luego sería trasladado si queremos tener las garantías que deberíamos asegurar para una elección como la que se podría dar. Y esto implicaría también un riesgo en términos de la independencia judicial de ser contrario al artículo primero en relación con el principio de progresividad de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos criterios importantes en materia de independencia judicial. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco de verdad y celebro este ejercicio. Agradezco la invitación para poder estar presente en este conversatorio que forma parte de un ejercicio de democracia deliberativa, que es lo que tenemos que tener para ser una sociedad verdaderamente democrática. Y de verdad agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí a los señores diputados que nos permiten expresar algunas consideraciones en relación con esto que está sobre la mesa de debate y que tiene que ver con la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo voy a dividir mi intervención para tratar de ser lo más breve posible en varios puntos. Una breve introducción, sobre todo centrada en el tema de la soberanía. Posteriormente, algunas consideraciones históricas sobre la elección de los ministros. De manera… a la manera siguiente, en un punto siguiente, hablaré de ciertas consideraciones institucionales y jurídicas desde el enfoque de derechos humanos, señalaré algunas prácticas y riesgos de esta propuesta de elegir directamente, hablaré de algunas áreas de oportunidad y concluiré con unas reflexiones finales que me preocupan a mí mucho y quisiera yo poner sobre la mesa en relación con los conceptos de democracia y ciudadanía, que me parece que también constituye este foro una buena oportunidad para reflexionar sobre ellos. En primer lugar, porque este conversatorio nos está titulado, pues, Soberanía Popular, Fortalecimiento de la Democracia Directa y Vinculación Ciudadana para Revisar y Modificar el Régimen de Designaciones de Cargos en la Suprema Corte. ¿Pero qué es la soberanía? Según Jorge Carpizo, un distinguido jurista, integrante, como todos ustedes saben, y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señala, pues, que desde luego el concepto de soberanía es un concepto polémico y polisémico, pero fundamentalmente el concepto de soberanía significa que es un poder que no reconoce a otro poder superior, es la libre determinación del orden jurídico y por eso nuestro artículo 39 constitucional señala que la soberanía reside en el pueblo y es la voluntad del pueblo la que hace la misma constitución, la que genera y la que da origen a nuestra constitución. De tal manera, pues, que la soberanía se ejerce precisamente, pues, a través de los poderes, pero no significa otra cosa, sino que el pueblo, como lo dice nuestra constitución, tiene esta facultad de autodeterminarse, de delimitar los límites constitucionales y de diseñar la forma en la que quiere gobernarse. Y dicho lo anterior, yo voy a argumentar la razón por la cual yo me inclino más por la legitimación indirecta en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay algunas razones históricas y de derecho comparado, históricas no solamente por nuestra tradición constitucional, que no abordaré porque sin duda lo hará de una manera muchísimo más, muchísimo mejor el doctor Rafael Estrada, que es experto en historia constitucional y el doctor Diego Valadez. Pero en la constitución de 1924, que estaremos celebrando el bicentenario el próximo año, con la cual nace nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente establecía que la elección de los ministros sería a través de la legislatura de los estados. También lo recoge así la constitución de 1917 y las posteriores reformas, que lo que buscan es establecer más controles y más contrapesos. Pero no solamente es una razón histórica en sentido cronológico, es decir, esta historia constitucional, que podríamos decir, bueno, sí hay un origen histórico, pero tenemos la posibilidad de determinar cambiarlo, sino también porque la evolución misma de lo que constituye el Estado de Derecho y que se mencionó muy bien en la presentación de esta mesa, lo que actualmente se entiende por el Estado constitucional de Derecho, lo que han decidido, lo que han deliberado y lo que han desarrollado los teóricos que se ocupan precisamente del Estado, de la democracia, justamente ha cambiado y ha fortalecido esta legitimidad de la Suprema Corte de Justicia, de los órganos del Tribunal Constitucional, del órgano que regula que todo nuestro orden jurídico esté sujeto a la Constitución, con un especial énfasis en la independencia judicial. Y paso por ello al siguiente punto. Desde la teoría clásica, desde el surgimiento del Estado-Nación, como señala también Jorge Carpizo, al definir lo que se entiende por soberanía, pues hay esta idea de la división de poderes, de los frenos y contrapesos. Y si bien, pues Hans Kelsen fue el primero que señaló la necesidad de contar con un tribunal constitucional que garantizara que todo el ordenamiento jurídico se apegara a la Constitución, a lo largo del siglo XX y especialmente en la segunda mitad del siglo XX y a raíz de las dos grandes guerras que hubo en la primera mitad del siglo pasado, se empieza a desarrollar esta idea del Estado constitucional de derecho, es decir, no basta un Estado en donde se cumpla la ley, en donde la misma autoridad se apegue a la Constitución, sino que para que realmente haya una Constitución, haya un Estado constitucional y democrático de derecho, dicen los teóricos Prieto Sanchís, Manuel Atienza, que hay tres características principales, un principio dinámico de división de poderes, que haya alternancia y que no se concentre en los poderes, un catálogo de derechos humanos que tienen que ser reconocidos, no son dados por el Estado, en nuestra reforma al artículo primero constitucional es la prueba de ello, y mecanismos de control constitucional. Es decir, que los derechos humanos se vuelven la piedra angular de cualquier sistema jurídico y es por eso también que vemos en nuestra historia constitucional como en 1994 nuestra Suprema Corte, que había sido básicamente un tribunal de legalidad, se convierte en un verdadero tribunal constitucional y a partir de esa época se ha convertido en un garante de los derechos humanos. Y por eso es muy importante, habla también los teóricos que el catálogo de derechos humanos y las constituciones son la promesa de las mayorías a las minorías de que sus derechos serán respetados. Entonces, no se trata simplemente de una decisión mayoritaria, porque las mayorías siempre pueden ir en contra de los derechos humanos y en los distintos episodios históricos ha sucedido esto, y todos los acontecimientos mundiales, internacionales que dieron origen al discurso de los derechos humanos son la mayor prueba de ello. Por eso es que es indispensable la independencia judicial y un conocimiento técnico que en este caso, en el caso de la designación, me parece que es evaluado y me parece que de una manera correcta está el diseño por el Senado de la República. Es decir, lo que se hace no es una muestra de popularidad, de convicción, sino una evaluación técnica sobre el conocimiento del sistema jurídico y de nuestro régimen constitucional. Y dicho lo anterior, voy a las prácticas, a algunas cuestiones prácticas y algunos riesgos que yo detecto podrían darse. Si nosotros optáramos por una designación, hablo por elección popular porque terminaré con mi concepto de democracia. En primer lugar, como yo les decía, bueno, lo más importante es la independencia judicial, no sólo por el tema de frenos y contrapesos, sino también por el tema de derechos humanos, evitar que las mayorías avasallen a las minorías. Ejemplos podemos tener muchísimos de cómo se ha dado precisamente esta protección de las minorías. Pero además este riesgo, pues las cuestiones prácticas de cómo llevar a cabo una elección directa de ministras y ministros, implica retos muy importantes, digamos en términos prácticos organizativos, donde podríamos también tener por los riesgos de injerencias partidistas que afectarían la independencia judicial, de los poderes fácticos y económicos, desde luego, que podrían promover y tendrían los medios a su alcance para ubicar a ministros en la Suprema Corte de Justicia. Y además también el costo económico me parece que sería altísimo. Las elecciones en nuestro país, derivados de nuestra historia de desconfianza, implican un altísimo presupuesto y esto desde luego sería trasladado si queremos tener las garantías que deberíamos asegurar para una elección como la que se podría dar. Y esto implicaría también un riesgo en términos de la independencia judicial de ser contrario al artículo primero en relación con el principio de progresividad de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos criterios importantes en materia de independencia judicial. Ahora, esto no quiere decir que no haya áreas de oportunidad en el poder judicial y desde luego creo que esto es algo que todas y todos estamos de acuerdo. Desde luego puede haber mucho mayor transparencia en la designación, aún en el proceso que hay, la fundamentación y motivación de las razones por las cuales se llevó a elegir a una persona de entre la terna o a rechazar una terna de una manera muchísimo más profunda y muchísimo más transparente. También una mayor participación de la sociedad civil. Desde luego, nuestro poder judicial tiene una deuda histórica en la cercanía, en la accesibilidad a la ciudadanía, a la ciudadanía en el sentido más amplio. No es un poder que se sienta cercano a la ciudadanía, los juicios son costosos, el juicio de amparo es muy técnico y necesitamos una justicia muchísimo más cercana. Y me atrevo a poner otro tema sobre la mesa, que es que deriva precisamente pues del fracaso, me parece, de la manera en que hemos entendido la justicia, que es a través la justicia penal sobre todo pues del castigo y enfocarnos en temas de justicia restaurativa, que es una nueva vertiente muy importante que se ha experimentado en otras partes del mundo, que tiene un desarrollo teórico muy relevante. Y voy a concluir con unas reflexiones finales. Respecto del tema de la democracia, y aquí me perdonarán, tengo un sesgo inevitable por la materia a la que me dedico, que son los derechos de niñas, niños y adolescentes. La democracia puede entenderse, y todos sabemos, de dos maneras, como procedimental, es decir, pues vamos y votamos, o como en un concepto sustantivo que implica la deliberación. Y esto lo refleja perfectamente nuestro artículo tercero constitucional. La democracia nos dice, no sólo es una estructura jurídica o un régimen político, sino es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y en nuestro país históricamente hemos entendido la democracia de una manera muy limitada y la ciudadanía que es profundamente excluyente. No es casual, a mí me lo parece, que esté en el artículo tercero que señala el derecho a la educación, que predominantemente se dirige a niñas, niños y adolescentes. La democracia que vivimos excluye a 30 por ciento de la población mexicana, que son las personas que no tienen 18 años de edad. Y el concepto de ciudadanía entendido en términos legales también los excluye, porque no les da los derechos de participación política. Entonces, me parece que esta deliberación y esta idea que podemos detonar a partir de esta reflexión sobre la justicia, puede avanzar hacia esta idea de una democracia muchísimo más incluyente, mucho más comprometida de las personas que pertenecemos a una comunidad política, una ciudadanía de manera mucho más extensa, más deliberativa, más participativa y no restringirse a la simple emisión de un voto, de un voto pues cada tres años o cada determinado tiempo para elegir a algunos representantes. De tal manera que me parece que en esta idea de democracia, ciudadanía mucho más incluyente, la justicia tiene que constituir un pilar fundamental y es una excelente oportunidad también para avanzar hacia una sociedad muchísimo más incluyente, participativa y una democracia más deliberativa. Muchas gracias.